¿Dónde está Belén? Belén, pues Belén es que no es empleada de la cocina, ella es mucama. ¿Por qué nos da igual eso? No, porque nosotros habíamos ordenado Sofía, qué milagro, y con su bebito tan bonito. ¿Me lo permite? Sí. ¿Dónde está Belén Lupe? Está de permiso, niña. Es que tiene coliquito. Pero ahorita con una cataplasma se cura. Con eso curaba Jacinto en un dos por tres. A ver, perejil, ruda, Romero y Santa María. No, es que no tiene cólico. Unos minutitos, unos minutitos. A ver. Micaela, ponla... No, 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 niña, por favor. Yo no quiero que le desemplastes a mi hijo ni que le pongas nada de eso. Yo necesito a Belén. ¿Dónde está Belén? Niña, por favor, mire, con ese momento se va a curar. Préstemela tantito, por favor. Por favor. No, eso es lo mitivo. No, Lupe, donza Belén. Por favor, por favor, niña. ¡Blen! Tamaños ojotes. Me parece que estuviera ciega, por Dios, niña. Llevo casi 30 años sirviendo a la Solarcón. ¿Y sabes lo que he aprendido de ellos? Que donna Sofía tiene pesadillas todas las noches. Que el alma le duele tanto a don Felipe que se embrutece con lo primero que encuentra la mano. Y cuando despierta sobrio se da cuenta que no existe vino en el mundo suficiente para escapar de su propia piel. que la cama de doña Teresa amanece perfectamente tendida la mitad de las madrugadas porque ella tiene miedo de cerrar sus ojos y que sus pecados la persigan. Ese es el banquete al que quieres invitar a tu hijo. ¿No te das cuenta de que la comida está envenenada? Tragan y tragan y jamás se sacian. ¿Y eso es lo que quieres para él? Sí. Prefiero eso. A seguir abajo de la mesa esperando sus migajas. ¡Belén! ¡Belén! No, 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 por favor. Por favor. Es doña Sofía que viene por su niño, por supuesto. ¡Belén! 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 ¿Dónde está Belén, Ángela? ¿Eh? Ángela, contéstame, ¿dónde está esa mucama? Démelo. Démelo. No, no, porque yo voy a ser yo misma quien le diga a esa que no se puede aparecer porque se le da la gana. ¡No se puede! ¡Tiene que comer! ¡Este niño tiene que comer! Usted no se puede rebajar discutiendo con una mucama. Démelo. Yo misma se me voy a su nodriza y en cuanto termine de darle de comer la voy a reprender por lo que ha hecho. Andy, vaya a la cocina. Ahora la alcanzo. ¿Quiere que le prepara un tecito de tila? ¿Se acuerda que bien le caía cuando en las noches de niña se despertaban porque se asustaba? Sí, claro que me acuerdo. Yo creo que sí, me caería muy bien, Ángela. Andy, vaya. Ahora la alcanzo. Sí. 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 Tú y yo hablamos más tarde. No, 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 no. No, mi amor. Ya estamos juntitos. Sí, estamos juntitos los tres. Ahorita le doy de comer. Mis hermanos, soy la mayor y tengo que cuidarlos. Y eres la más linda. Ni siquiera me has visto. No, ni siquiera me importa. No se me lo interesa. Es que estoy hablando de tu alma. No, Luis. Te voy a curar para que... para que descanses. Pero no me dejes de cantar para que pueda soñar contigo. ¿Pasó algo en el hotel? Julio. ¿Pasó algo, Andrés? No, no, desde anoche. ¿Está bien? No, no sé. Necesito que me convenza con Isabel. Te explico en el camino. No, no. Pero, Isabel. 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 Haga el favor de regresar en un par de horas. Es intolerable que la tenga uno que andar persiguiendo. ¿Y no prefiere que me lo quede? Digo, para que doña Sofía descanse un poco más. Mi esposa durmió todo el día y está más que descansada para atender a mi hijo. Le sugiero algo límite y ocuparse de sus cosas y a tratar de ser puntual. Me engañaste. Me tuviste ahí compadeciéndote mientras le mentías a todo el mundo en su cara. No me va a hacer sentir culpable. Aquí nadie se merece la verdad. Pero, ¿quién carambas te crees que eres? ¿De veras te piensas por tan encima de los demás que las reglas básicas de la decencia no aplican en ti? Me creo como todo el mundo, ni más ni menos. Mire, yo como veo, doy. ¿Y las reglas básicas de la decencia no van a, por favor? ¿Aquí quién las aplica? Si abres la boca sobre esa carta, le voy a decir a Andrés todo. Le voy a decir que vendiste a un hijo y que escondiste al otro. Andrés jamás te va a perdonar. Ni todos tus ardides te han de haber servido de poco. Andrés ya lo sabe todo, señora. Yo se lo conté. ¿Y sabe qué fue lo único que me pidió? Matrimonio. Son ustedes unos profesionales. Ustedes son un par de Sherlock Holmes. Primero espolvoreamos un poco de polvo de graffiti. Después, con la parafina, vamos imprimiendo poco a poco las huellitas. Ustedes se pueden quedar aquí después de todo. esta es su casa y esas pequeñitas huellas van desapareciendo y apareciendo poco a poco. Nos está diciendo que en realidad usted no encontró nada, ¿verdad, señor detective? Todo lo contrario. Encontré muchos dichos y diretes y nadie se pone de acuerdo. Por lo tanto, como no soy adivino, no puedo decir hasta ahorita quién quiso matar a la señora Andrés. La confusión es resultado de tanta diversidad. Eso, en definitiva. No dejaron ningún rastro y sepa el bendito quién fue el asesino en el caso de que haya alguno. No tenemos aún ninguna prueba, excepto que la señora Ángela tiene una pequeña contusión obtusa en la cabeza provocada por un golpe que bien pudo haber sido producido por un descuido. ¿Un descuido de ella? ¿De quién más? Es obvio que ella se pegó con algo, está muy altota. ¿Qué te pasa, Diego? Pensé que si a alguien le daría gusto no tener a ella la fisgoneando en los asuntos del hotel, ¿sería a ti? ¿Dónde está tu cabeza? No lo sé. Seguramente siguiendo a su hija. ¿Usted no la ha visto hoy, doña Teresa? Lamento decirles que estos objetos no tienen una sola huella. Parece que los tomó un fantasma. Pero eso es imposible. Usted dijo que todos tenemos una marca única. Efectivamente, todos tenemos una marca única. y muy poca gente sabe de eso y mucho menos cómo ocultarla. La persona que intentó lastimar a su amigo Andrés conoce mis métodos de investigación. Sabía perfectamente que iba a buscar sus huellas y tomó las precauciones para que no la encontrara. Usó guantes. No entiendo. ¿A qué se refiere? A que es alguien informado, cercano y extremadamente inteligente en una sola palabra. No tiene nada que ver con el asesor del cuchillo de oro. Su modo se perándice es totalmente distinto. ¿Pero entonces con qué tiene que ver? Lamento decirle que... que tiene que ver con su padre, señorita Larcón.